Hey, ¿cómo están? Aquí César Huesca, esto es un video más para Gear Science, viernes de Gear Science. El día de hoy les voy a hablar de ejercitadores para guitarristas, o bueno, no necesariamente para guitarristas, me refiero a estos aparatitos como los Drift Master, por ejemplo, que sí, pues como que el target es muy enfocado a guitarristas, pero pues en general pueden servir para cualquier músico que toque instrumentos de cuerda, incluso instrumentos de aliento. La pregunta es, ¿realmente sirven? ¿Realmente son útiles? ¿Vale la pena? ¿Me va a ayudar a tocar mejor? ¿Me va a ayudar a tocar más rápido? ¿Me va a ayudar a tener mejor técnica? ¿A tener mejor posición en mi mano? Etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a tratar de exponer en este video, porque si bien el marketing también que puede haber detrás de estos productos está planteado de una manera, muchas veces el consumidor lo mal interpreta. Entonces creo yo que sí, en pro de tener bien establecido el concepto y el objetivo de estos aparatitos, bueno, pues ya sabiendo eso, podemos usarlos completamente a nuestro favor y de una manera congruente. Y digo congruente porque, bueno, el hecho de usar estas cosas y usarlas por un tiempo prolongado, no necesariamente van a hacer que seas un mejor guitarrista. Voy a dar ahorita algunas descripciones de algunos modelos que hay por ahí en el mercado, pero lo que buscan estos aparatos es mantenerte en buena condición física para poder tocar lo que tú sabes tocar. Este es, por ejemplo, el Body Grip de Adario, creo en su última versión. Consiste en esto, ¿no? Si no lo han visto, bueno, pues son cuatro pistoncitos, pero la ventaja, uno para cada dedo, obviamente, pero la ventaja que tiene al menos el Body Grip es que se tienen diferentes tensores aquí abajo para regular qué tanta fuerza vas a tener que aplicar en cada dedo a la hora de estarte ejercitando. Es decir, puedes tener una tensión en tu dedo 1, una diferente en tu 2, una diferente en tu 3 y una diferente en tu 4, o tener la misma tensión en todos, además de tener varias modalidades de ejercicios con el mismo aparato. Se pueden tener hasta 4 o 5 ejercicios más o menos. Y también una ventaja que tiene este, así como lo están viendo en pantalla, se puede desprender el colchoncillo inferior y pasarlo a los pistones para poder tener en la base una especie así como de emulación de cuerdas, ¿sí? Y poder también ahí mantener en buena condición los callos, ¿sí? De cada dedo, muy importante eso, cuando obviamente no se tiene la guitarra a la mano. Entonces se le puede dar un uso doble al Body Grip y es dentro del mercado como que lo más conocido, como que lo que más se vende. Está por ejemplo aquí el Body Grip Sport Pro, que por lo que he visto y lo que he leído, este es más enfocado como para atletas, ¿sí? Más como para la onda deportiva, no es tanto como el Body Grip normal, que es más para músicos. Este es como más para gente que hace ciertos deportes. Entonces requiere también de tener una buena condición en las manos, en los dedos. Pero bueno, a resumidas cuentas sí es muy similar al Body Grip como lo podemos ver. Pero bueno, los antecesores al Body Grip tuvieron que haber sido estos, de aquí de diferentes colores, que no sé en qué momento estos ya son ahora de la marca Pro Hand, así que yo me acuerdo que estos empezaron siendo de, esos diseños empezaron siendo de Deadario. De hecho aquí está este, perdón por la calidad de la imagen. Yo tuve este, fue el primero que tuve hace creo 20 años, más o menos. Y me acuerdo que era, la parte trasera de la envoltura venía así. Y venía todavía aquí Grip Master, Planet Waves, que es una submarca de Deadario. De hecho aquí Deadario todavía tenía el logo antiguo, no tenía el que manejan actualmente. Cada color obviamente correspondiendo a, perdón, correspondiendo a diferentes tensiones. El verde siendo el más ligero, después el amarillo siendo como que todavía muy ligero, pero ya, bueno aquí lo maneja como 3 libras por dedo. Mientras que el verde es 1.5 libras por dedo. Seguido por el azul, que sigue siendo tensión ligera, con 5 libras por dedo. Luego viene el rojo, que es el tensión media, con 7 libras por dedo. Y por último ya el más bravo, que es el negro, con el Heavy Tension, con 9 libras por dedo. Y les voy a ser muy honesto, yo a lo largo del tiempo he tenido varios de estos Grip Master. Varios, he tenido yo creo unos 4, ya incluyendo el Barry Grip, que también lo he tenido. Pero que creen que todos, todos los he perdido. O sea, los he perdido en aeropuertos, en aviones, en hoteles, en salas de ensayo, en donde sea. No he logrado conservar uno, es más, a la fecha no tengo uno. Pero, pues fíjense cómo ustedes meten esto a algún buscador y son como los más concurridos, son como los más vendidos. Sin embargo, hay otras opciones que yo no las conocía, que es el caso de estas ligas, que también vienen por diferentes tensiones, en diferentes colores. Y pues lo que se hace es eso, ¿no? Meter los dedos en cada arillo y hacer como contracciones, ¿sí? Como que expansión y contracción de los dedos para hacer esto. Este, y ejercitar también de alguna manera. Vamos a la página oficial de Adario, como pueden ver ahí el Barry Grip. Viene el Barry Grip en un bundle con un Feed Link. Puede venderse junto con el Barry Grip ya, que ya mostré hace un ratito. Sin embargo, también se puede tener el Barry Grip solito, ¿sí? Por 15 dolaritos. ¿Y qué dice aquí? Diseñado para desarrollar y mantener la fuerza y la dexteridad en los dedos, manos y antebrazos. El Barry Grip de De Adario tiene un diseño ergonómico y tensión variable para cada dedo de manera individual. De Adario, Barry Grip, la última herramienta de acondicionamiento para músicos. Nota, el Barry Grip es un producto para ejercicio. Suspende inmediatamente su uso y consulta a un profesional de la salud si sientes dolor o alguna molestia al usar este producto. El uso excesivo puede causar lesiones y dolor. Y aquí sí he de decirles por experiencia propia que sí, yo llegué a tener molestias al usar estos aparatitos en algún punto. ¿Por qué? Pues por estar duroidal, así, sin darte cuenta. O sea, a lo mejor estás platicando con alguien y tú estás por acá, entonces estás atendiendo otra cosa, sin embargo, sigues fatigando tus dedos. Entonces, sí llegué a tener broncas de dolor, de inflamación en articulaciones por un uso inadecuado. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. La misma marca lo está advirtiendo claramente. El uso excesivo puede causar lesiones o dolor. Entonces, no te están mintiendo de ninguna manera. No te están diciendo que esto es la solución a todas tus deficiencias como guitarrista. No te están diciendo que entre más lo uses, mejor vas a tocar. No te están diciendo que entre más lo uses, vas a tener mejor técnica y más velocidad. Y después se tiene el Dynaflex. Este, honestamente, no lo conocía. De hecho, se ve bonito. Hasta parece así como un adornito para tu mesa ahí en tu sala o algo así. Pues es una especie así como de rotador. Esto es así. Se sujeta, de hecho, de esta manera. Cuesta 20 dolarucos. Y dice, el Dynaflex de De Adario te permite conseguir el nivel competitivo, no importa el instrumento que toques. Este giroscopio va a construir y acondicionar manos, puños y antebrazos. Es como tener un gimnasio personal para músicos en la palma de tu mano. Ideal para mantener la tonificación de los músculos de tu mano. Por ejemplo, cuando no tienes tu instrumento y estás calentando antes de un show. Úsese en conjunto con el Body Grip para una rutina completa de dedos, manos y brazos. Sin embargo, el practicador. Este no es un ejercitador. Esto es un practicador. Es llamado Pocket Strings. También bastante portátil, igual que los Grip Master o el Body Grip. Y esto, insisto, no es un ejercitador. Esto es un practicador. Esto sí tiene, realmente tiene seis cuerdas. Tú puedes regular la tensión de cada una de las cuerdas. Son cuerdas reales para guitarra. Incluso las puedes cambiar por algunas de otro calibre para tener otra sensación. No tienes más que cinco trastecitos para poder tranquilamente practicar tus digitaciones, practicar tus ligados, tal vez tus diferentes combinaciones de dedos. Teniendo prácticamente un diapasón en tu mano. Si lo quieres guardar, simplemente haces esto y listo. Si a mí me preguntan, ¿qué es más conveniente para mí o más provechoso? Un ejercitador donde estás haciendo un movimiento repetitivo. O algo que se parezca lo más que se pueda a tu guitarra. Que tengas la misma sensación en los dedos. Que puedas hacer diferentes ejercicios como si lo hicieras tocando tu guitarra. Y además manteniendo en buena condición tus callos. Y pues todo el aparato que utilizamos para tocar. Una vez que yo empecé a tener este, dije, pues creo que este es más provechoso. Porque estás practicando movimientos reales en la guitarra. Sin embargo, ¿en qué ocasiones utilizaría yo el pocket strings, por ejemplo? Pues no lo utilizaría yo aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo guitarras allá. Mejor agarro una guitarra y practico cosas en la guitarra. Esto es ideal para... A mí me aplica mucho cuando estoy en un aeropuerto, por ejemplo. Y todavía no he abordado y estoy esperando sala de abordaje o lo que sea. Ah, pues puedo estar ahí dándole un ratito, ¿sí? Algunos ejercicios de digitación, ¿sí? O puedo ya estar en el avión. A lo mejor el vuelo es un poquito largo. Entonces, bueno, de repente si me aburro o lo que sea, pues saco esta cosa y a darle un poquito. Practicar, por ejemplo, mis ligados, ¿no? O practicar en forma, ¿no? Practicar posiciones reales de escalas, ¿no? Y siendo más objetivos y más puntuales con el body grip o con las versiones del grip master, esos son ideales para mantener una buena condición en tus manos, en tus dedos, en tu brazo o brazo si quieres ejercitar los dos. Sin embargo, no hay que perder de vista que no van a ayudarte a ser mejor guitarrista. Ese es el problema que estamos esperando. La solución definitiva a nuestras deficiencias como guitarristas y la única manera de solucionar esas deficiencias es tocando una guitarra real y practicando cosas musicales. O sea, no vas a adquirir más musicalidad con un grip master. ¿Quieres ser más musical? Escucha mucha música. Trata de tocar diferentes estilos musicales. ¿Quieres tocar más rápido? No utilices un pocket strings, no utilices un grip master. Ponte a practicar con metrónomo. ¿Quieres estudiar tu técnica? ¿Quieres desarrollar tu técnica? ¿Quieres sonar más limpio? Eso únicamente lo vas a lograr con tu guitarra en las manos. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones. Si quieren saber más sobre música y colaboraciones, en la descripción les dejo links a plataformas digitales y redes sociales. También está un link a Patreon por si quieren apoyarme por allá y tener acceso a contenido adicional por $5 dólares al mes. Ha sido todo por esta ocasión, pero nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science. Hasta la próxima.